y como pueden ver ya hoy es un nuevo día bienvenidos a un nuevo vlog en el pasado estaba comiendo todo este vlog así que vamos a ver qué fue lo que hice esta semana como pueden ver decidí lavarme la cabeza porque el cabello estaba muy grasoso y me encantó, me encanta ir al salón, amo, amo ponerme linda como que déjenme en los comentarios cuántas veces ustedes van al salón yo voy una vez a la semana y quisiera ir dos veces a la semana porque amo acabo de salir del salón lo cual me hace demasiado feliz y oigan algo, voy a juntarme con Laura nos vamos a juntar, yo tengo mi computadora por si tengo que sacarla a trabajar creo que voy a ir descargando unos archivos mientras hacemos tiktoks o no inventamos algo, no sé pero el punto es que vamos a hacer una mezcla entre trabajar y grabar contenidos se las voy a presentar, no sé si ustedes la han visto, creo que sí pero ajá, entonces vamos a pasar un tiempito allá así que ya saben, acompáñenme señores, miren, estamos aquí grabando contenidos Carla, Laura, Laura nos pidió donas como buena picturina y nos estamos hartando se supone que yo voy a comer saludable, pero no hay forma no hay forma, no hay forma como ustedes vieron ya comimos donas pero quiero hacer un paréntesis porque yo sé que hay muchos mensajes de ustedes que me piden consejos de cómo hacer para conseguir un trabajo para ganar dinero y tal entonces yo quise como hacer un break y detallar, como sentarme y decir algunas ideas que entiendo que le pueden servir son ideas generales ya ustedes deducirán después que les expliquemos las ideas cuál es la que mejor se adapta a ustedes mismos estas son ideas generales no podemos ser específicos todo el mundo tiene un talento diferente hace cosas diferentes tiene una situación diferente pero que con esas ideas generales yo sé que a alguien le va a llegar el mensaje y puede ser el click para que empiece a generar más dinero yo sé que muchos de ustedes son jóvenes entonces a veces es un poco complicado porque no tienen experiencia laboral entonces no le dan el trabajo por no tener experiencia mientras llega como que un trabajo formal pueden hacer ciertas cositas que le pueden ayudar que realmente no tienen que ser cosas que a ustedes no les gustan todo lo contrario lo que yo puse aquí bueno, lo que pusimos es de cosas que vayan con sus creencias y las cosas que a ustedes les guste hacer así que nada esto lo voy a compartir con Laura estoy esperando que ella llegue cuando ella llegue les vamos a decir los tips los hacks bueno, como se diga de eso de ganar dinero siendo joven no te preocupes a mí no me ven mucha gente eso aquí está Laura se las presento bueno Laura cuéntame qué tú haces para generar dinero y todas esas cosas yo aquí haciendo como la que se entrevista señores yo no sé nada entrevistar a nadie ay, yo soy buenísima bueno bueno yo tengo una agencia de publicidad y yo manejo redes creo contenido también soy directora de marketing en dos empresas Pileguardo soy un nuevo serie de blog Pileguardo entonces nada yo siento que Laura es perfecta para hacer este pequeño segmento me encanta que se va a descargar la cámara así que vamos a tener que hablar rapidísimo ok pero bueno son cuatro cosas yo les voy a decir dos y Laura les va a decir dos la primera es señores vendan su ropa claro si ustedes son muy pequeños y tienen que pedir el permiso a sus padres porque en verdad le pueden echar un boxe por eso háganlo pero realmente uno en su closet no usan la mitad de ropa que uno tiene entonces eso de vender la ropa yo lo hago y yo no sé cómo todavía yo tengo ropa y yo sigo vendiendo y sigo vendiendo y todavía hay más ropa porque también cuando tú sacas está la teoría de que te entran muchas cosas nuevas o tu tía te regala o tu mamá te compra entonces primer consejo es simple no tienen que invertir nada simplemente vendan ropa o algo que ustedes tengan que realmente no usen un Nintendo viejo espejo que no usan ese es como el primer tip vende algo que tú no tengas que invertir dinero porque hay mucha gente que dice eso como que yo no tengo dinero como yo voy a tener un negocio bueno un hack es analizar tu vida y ver que tú tienes que es realmente innecesario y que tú le puedes sacar dinero realmente yo tengo pilas de ropa y que yo no uso pero la verdad lo dicen el tip número dos es monetiza lo que haces yo muchas veces monetizo todo lo que yo hago aunque sea dos pesos que me gane pues me gané dos pesos haciendo eso si tengo redes sociales pues déjame ver si de ahí puedo sacar dinero tengo Patreon bueno monetizo Patreon si decido vender ropa gano con la ropa si decido hacer un taller gano con el taller o sea todas las cosas que yo hago que me gustan yo puedo monetizarlas y nada como que siéndense a pensar qué cosas ustedes hacen que ustedes puedan sacarle un dinerito no tiene que ser mucho porque yo muchas veces no le gano mucho las cosas que yo hago pero como hago varias cosas pues ahí se cuadra bueno un ejemplo cuando yo era pequeña la primera forma de yo ganar dinero como tú estás diciendo algo que yo amo pues yo empecé a dibujar y los dibujos que yo hacía yo lo hacía en blanco y negro y yo se los vendía a mis amigas para que ellas lo pinten en color y yo vendía la hoja por 25 pesos yo literalmente coloreaba hacía como 10 no pin tú dibujabas yo hacía un sketch ajá y lo vendía y mis amigas creo la cogían se los vendían 25 pesos y ellas empezaban a colorear las hojas eso me acuerda que yo hacía eso en la universidad no exactamente sino que yo aprendí como hacer lettering y yo le hacía los nombres a la gente y lo vendía yo no me acuerdo por cuánto tal vez por 100 pesos pero yo me mataba con el sharpie haciendo eso ahora yo lo veo y digo wow yo vendía eso pero y también algo que yo hacía que yo siento que esto es ilegal no debería de recomendárselo pero por ejemplo yo ayudaba a la gente a hacer tareas y cobraba por eso como que ok yo te hago tu tarea y y yo te voy a cobrar o sea eso está mal porque cada quien tiene que hacer su tarea no está mal de tu tarea pero está mal de la persona que está haciendo eso sí porque tú estás haciendo un trabajo exacto entonces nada a eso me refiero como que hagan lo que ustedes aman y lo que sepan hacer y entonces monetícelo es como pequeña cosa que ustedes pueden monetizar ah yo soy bueno en tal cosa entonces déjame crear un negocio o sea ustedes lo empiezan y cuando vienen a ver se pegan elevan mucho mejor de lo que ustedes esperaban porque estas ideas son como con poca inversión o sea que tienen riesgo mínimo o sea si le va mal ustedes no pierden absolutamente nada pero si le va bien ganan demasiado ahora vamos a pasar con los fondos de Laura bueno tú también puedes monetizar tus redes tú puedes empezar a crear tiktoks a crear contenido y empezar a hacer live y la gente te puede empezar a pagar es súper random pero sube videos todos los días en tiktok y ya tú puedes estar generando si te puedes pegar uno ya tú eres famoso ahí se te acerca la marca y eso es monetizar tus redes igual con instagram pasa lo mismo y twitter y todas las redes sociales tú puedes monetizar por cualquiera solamente hay que ponerse y subir contenido exactamente subir contenido no depende tanto o sea se gasta dinero pero si tú quieres tú no tienes que gastar dinero tú lo que sí se gasta es tiempo o sea mucho tiempo porque tú puedes decir ok no voy a hacer video pidiendo lo mismo que la otra persona de adelante ni haciendo haul porque no voy a comprar en chain ni nada voy a hacer video haciendo story time por ejemplo tú no estás gastando nada y hay gente famosa por hacer videos de story time contando historia o lo que sea y le va súper bien no están invirtiendo nada monetario la mayoría de gente que está haciendo tiktok no invierte mucho dinero tampoco o sea como que ustedes eligen hay mucha gente en todas partes que gastan muchísimo dinero y otros que no pero señores si ustedes se pegan imagínense que ustedes se pegan bailando o sea ya ustedes son ricos uno nunca sabe cuándo se puede pegar realmente yo subí un tiktok de 5 segundos el primero que se me pegó y fue déjame subir esto y ahora tienes 5 millones de vistas y después de eso porque ya empezás a dar mucha marca entonces tienen contenido de lo loco que ustedes no saben exacto porque probablemente no te paguen en un principio pero después o sea puede ser que no te paguen algo por ejemplo tú tienes una colaboración con un salón no te pagan por ir al salón pero tú te estás ahorrando el dinero de ir al salón entonces a veces algunas colaboraciones te ayudan a no gastar dinero pero no estamos diciendo que se metan a las redes para buscar dinero no si a ustedes le gusta porque recuérdense que esto es basado en cosas que a ustedes le puede gustar no diga que redes por dinero porque si lo hacen así se van ahí el primer día es demasiado trabajo y al principio no había remunerado por eso la gente espera vive sus ciclos y entonces al final como que pasa eso que tú puedes ganar dinero y todo eso otra forma de ganar dinero es como ofrecer clase de algo que te gusta puede ser maquillaje si tú eres dura en maquillaje ofrece clase de maquillaje vamos a decir yo tengo una amiga que se hizo dura creando reels y ahora va a muchísimos sitios de una empresa que la empresa no sabe hacer reels y ella ofrece sus servicios de creación de reels y ella se está pagando por ella y por eso por eso ella está haciendo dinero qué sé yo de baile también si tú sabes bailar a qué clase de baile tú nunca sabes si la gente va a decir que sí que sí va a comprar tu servicio o no va a comprar tu servicio pero qué tú pierdes con intentarlo y sacarlo exactamente también si tú hay mucha gente muchos de mis seguidores saben cocinar fregar lavar saben hacer todo porque me critican porque yo no sé hacer nada entonces me imagino que ya saben hacer de todo si ustedes saben cocinar de que pila de bien arrabiché el carne ustedes pueden lanzar un curso de que comida básica 101 yo lo cogería yo lo cogería yo lo cogería 100% y ustedes no pierden nada ustedes le dicen miren cada persona que va a participar tiene que llevar sus ingredientes o algo así y ustedes le cobran lo de la enseñanza y ahí pueden hacer un buen negocio exacto o sea que sí y bueno esos fueron los cuatro tips para aumentar sus ingresos siendo joven y fáciles ajá que son como así como que poca inversión y haciendo lo que a ustedes les gusta entonces nada déjenme en los comentarios si quieren más videos más tips de algún otro tema y pónganme el tema de qué quieren hablar recuerden seguir a Laura en sus redes gracias y nada nos vemos en un próximo vlog bye